¡No, que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos Formando juntos un muro, esperando con emoción A Jesús en las trompetas, el gusto de ganar al aire Con el calor de la fiesta, ¡por ahí cristiana! ¡Por ahí cristiana! ¡Todos juntos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, papito! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito! ¡Vamos, papito!